Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la escuela. Bienvenidos los que, sobre todo que hace ya un tiempo que no paséis por aquí, promociones de muchos años y que venís porque hay un cartel tremendamente apasionante, ¿no?, que es la charla que vamos a tener esta tarde con Agustín del Valle, quien ha sido profesor vuestro o de casi todos vosotros en alguno de vuestros años por la escuela. Bueno, yo quisiera agradeceros que una tarde como hoy, que es una tarde ya navideña, donde a lo mejor deberíamos, Agustín, estar gastándonos el dinero en compras navideñas, no sé si es bueno para salir de la crisis o no, hemos venido aquí con un atasco importante y con un partido en la castellana para volver a escuchar un poco el diagnóstico que nos va a hacer Agustín del Valle. Agustín del Valle, yo creo que casi todos le conocéis, pero por si no le conocéis y por si alguno no me conoce a mí y ahora también me presento, soy el director actual del executive MBA de la escuela. Agustín del Valle es un profesor muy, muy querido de esta casa, muy querido por todos vosotros. Es economista, es filósofo, es pedagogo, es una persona que escribe con asiduidad en la prensa económica. Y básicamente su carrera profesional la ha pasado en la banca, como servicio de estudios, asesor del presidente en la banca Urquijo, una de las bancas modelos hace muchos años, y luego en los siete grandes, en el antiguo Banco Hispano, luego Hispanoamericano, Central Hispano y luego en la Fundación Santander. Con lo cual, muy ligado al mundo del servicio de estudios y muy ligado a un sector que ha sido crucial en la economía. Bueno, y hoy está aquí porque nos apetecía mucho que nos diera su visión sobre el momento en el que estamos. Los que conocéis bien a Agustín sabéis que es una persona con total libertad de cátedra, que dice siempre lo que piensa, sin ningún tipo de, yo diría, de ideología en un sentido o en otro, aunque siempre es de los mismos. Nunca sé cuáles son, pero siempre es de los mismos. Y yo creo que nos va a decir un poco cómo estamos y nos va a poner un poco en situación. Por mi parte, nada más, agradecerte mucho, Agustín, como siempre, tu dedicación al alumno, a esta casa y al estudio permanente que hace que nos hagas lo difícil que es la economía fácil, lo complejo que es la economía barra política también fácil y, sobre todo, que le des siempre un toque de humor que haga algo que es duro y nos lo haga mucho más llevadero. Muchísimas gracias, Agustín, y te escuchamos. ¿Se oye o no se oye? Se oye bien. Bueno, gracias, Eduardo. Eso de ser tan generoso es muy malo porque creas expectativas falsas y luego te pasa como el gobierno. Buenas tardes, me alegra infinito estar con vosotros. Esto es una clase más, una clase pero más grande. Lo único que difiere soy yo. ¿Por qué? Uno, voy a ser políticamente correcto, voy a tener un lenguaje académico, no voy a decir chorradas e incluso voy a ser humilde, es decir, no voy a ser yo. Todo esto a medias. Lo único que sí voy a ser yo es voy a decir mis ideas, no represento a la EOI. Hasta ahí podríamos llegar que la EOI se hiciera cargo de mis ideas, son mías. Recuerdo que había un gran banquero, el que fue el gran banquero de este siglo XX pasado, que es Juan Yadó, no lo habéis conocido ninguno, el gran hombre del Banco Urquijo, un banco pionero, que decía, hay gente que tiene ideas romas, que son todos, y hay otros que tienen ideas picudas. Yo, con mi humildad, que os he dicho, ya tengo ideas picudas. No me gusta lo de conferencia. ¿Por qué? Porque en la conferencia, ¿qué es lo que pasa? Se juzga al conferenciante, este tío es muy brillante, ha sido buenísimo, tal, y ¿qué ha dicho? Y dice, bueno, pues ha hablado de... pero exactamente qué... Y dice, bueno, que la economía global... A mí me gusta lo de la clase, porque por lo menos te enteras de algo. Domina, pues me he enterado qué es la unión bancaria. Que no lo sabéis, ¿eh? Hoy nos vamos a enterar de qué es la unión bancaria. Es que se van a unir más los bancos, ¿contra quién? No, es otra cosa. Prefiero daros una clase. Y con una pequeña chuleta y algo de cine, pero poco. ¿Qué es lo que nos une aquí hoy, nos reúne aquí? Este gráfico. Este gráfico con un 0-1 ahí arriba. Estamos saliendo de la recesión. Eso es el tema. Y después de este gráfico, un guirigay. Unos dicen, la recuperación, ya estamos recuperando, nos ha pasado la crisis, claramente salimos de la recesión, esto va viento en popa, otros no, esto está muy mal, todavía nos queda mucho tiempo, etcétera, etcétera. Pero esto no es lo que me preocupa, porque esto lo hacen los políticos en todo. En todo, da igual, un tema que otro. A mí lo que me preocupa es que el ciudadano no se entera de qué es lo que pasa y que esto va a ser el centro de la campaña electoral. ¿Por qué? Pues porque el partido del gobierno, yo si fuera partido del gobierno lo haría igual, el partido del gobierno lo único que puede aportar es esto. Estamos recuperándonos, miren señores, yo les he puesto en la recuperación. Y el partido de la oposición, que está en la travesía del desierto, pues dirá, no, no nos ha puesto en la recuperación, esto no es... Y entonces va a ser lo mismo, pero más confusión, compasión, con manipulación, etcétera. Entonces yo quisiera, no sé, hacer algunas ideas claras. La clase es dura, es clase, clase dura. ¿Os acordáis cuando decíamos ahora tomar café, clase dura, como todos los días? Bueno, pues clase dura. Ideas, y como siempre en clase, punto uno, punto dos, punto tres, yo os voy a dar cuatro mensajes, cuatro mensajes para intentar entender esto. Primer mensaje. El punto de partida, y el punto de partida es el punto de partida que hay que hacer memoria de la crisis. Todavía tenemos la crisis encima, y partimos de ahí con una serie de fardos. Dos. El inicio de la recuperación. ¿Qué significa esto? Nos estamos recuperando, estamos saliendo de la crisis, ¿qué pasa? Tres. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuánto nos va a costar? Vamos por partes. Punto de partida. A mí me gusta ser tripartito. El punto de partida tiene tres ideas. La crisis antes del año 2007-2008 ya estaba aquí, ya la teníamos, ya nos habían metido en ella nuestro querido amigo del España va bien y el otro amigo del optimismo antropológico. Entre ambos nos habían creado un endeudamiento absoluto de las familias, un endeudamiento absoluto de las empresas, una falta de productividad que nos hacía no competitivos en las exportaciones, ese endeudamiento que ellos con todo su cariño de que España va muy bien y estamos aquí y con la ayuda de los supervisores miraban para otro lado y cargaban a los bancos de la porquería del ladrillo. Es decir, que nos dejaban endeudados a las familias, endeudados a las empresas, permitían que el sistema financiero se pudriera, permitían que hubiera excesos de stock. Y entonces el problema es que partimos de una situación en que tenemos unos fardos que ya teníamos antes de la crisis, pero que ahora nos hemos dado cuenta que son mayores de los que creíamos. Tenemos un enorme endeudamiento, enorme endeudamiento privado. Que, como veis, empezó en el año 96, no hace falta ver, un endeudamiento privado de las familias y un endeudamiento privado de las empresas, enorme. Y esto nos pesa. Os voy a contar una historia, los temas de stock, que os lo cuento en la primera clase siempre. ¿Os acordáis que os digo que hay que distinguir entre las variables flujo y las variables stock? ¿Qué es una variable stock y una variable flujo? Vamos a poner una historia, vamos a poner un ejemplo. Un señor ingresa, tiene sus ingresos, tiene su flujo de ingresos y tiene su flujo de gastos. Si ingresa más de lo que gasta, pues va haciendo un stock de su riqueza. Y eso es un stock. Pero si resulta que se vuelve loco y empieza a gastar más de lo que ingresa, entonces hace un stock de deuda. Y gracias a nuestros dos queridos amigos, desde el año 96, nuestros dos queridos amigos no, lo hicimos nosotros, pero a la política afortunada que tuvieron, desde el año 96 hasta el año 2007, nos fuimos cargando de este stock de deuda privada. Y ese stock de deuda privada se nos ocurrió invertirlo todo en viviendas. Y éramos los que más construíamos. Y tuvimos un stock que ahora está así, en las cifras que hay. Esto es la vivienda nueva. Parece que vivienda de segunda mano hay en venta una cantidad similar. Y vivienda sin terminar de construir, en torno a 400.000, podemos hablar de casi 2 millones. Otro stock que nos pesa. Junto a esto, los que cargaron con la financiación de ese ladrillo que no había por dónde salir, fueron los bancos, especialmente las cajas de ahorros. Y ahí tuvimos un stock de falta de capital. Stock de falta de capital, que lo hemos visto ahora, que entonces no nos dimos cuenta, por eso el otro día el señor Zapatero salía diciendo en una cita de entonces, somos el sistema financiero más solvente, etc. Porque no teníamos activos tóxicos de que nos habían venido de América. Nuestra toxicidad era el ladrillo. Y nos hemos enterado tres años después. Íbamos con tres años de retraso. Pero el stock lo tenemos. Y hemos dedicado de capital público 70.000 millones a la banca. 70.000 millones. Más otro tanto de capital. Más ciento y pico mil de capital privado. Y después del Reino Unido somos lo que más. Otro stock que nos pesaba. Lo que más es que este ya lo hemos arreglado. Junto a eso no teníamos competitividad en nuestras exportaciones. Acumulamos un déficit exterior enorme y una deuda pública enorme. Esto es la deuda pública bruta. Que era en torno a 160 del PIB. Más que el PIB. Casi el doble del PIB. Pero en términos de deuda neta, más del 100% del PIB. Estos son los stocks que teníamos entonces. Después de eso, durante la crisis, en el gobierno del señor Zapatero hay que ser honestos y ver que tanto el señor Zapatero como el señor Rajoy han ayudado a que tengamos dos nuevos o tres nuevos stocks. El señor Zapatero, en su política expansiva, que tenía que hacer y que el Fondo Monetario Internacional recomendó hacer a todos los países, en la medida de sus posibilidades, el señor Zapatero, cuando teníamos en el año 2007 un 0,13 de déficit estructural, al año siguiente teníamos un déficit estructural del 5% y al año siguiente un déficit estructural del 10%. Y esto no era lo que había recomendado el Fondo Monetario Internacional de Política Expansiva. Había que hacer política expansiva, sí, pero no en esa magnitud. Y de ahí que nos es muy difícil bajar el déficit y seguiremos aumentando la deuda pública. Otro stock que tenemos, un stock de deuda pública. Fijaros que la recuperación va a ser de flujos, pero vamos con estos fardos, vamos con estos stocks. Aparte de eso, y después, y esto, esta medalla más bien habría que ponerse al señor Rajoy y a la señora Merkel, a partir del año 2010 hubo una receta que hoy abiertamente todos los economistas reconocen que es negativa, excepto cuatro, que son alemanes los cuatro del Bundesbank. Un exceso de austeridad en toda la Unión Europea y todos de forma homogénea. Y ese exceso de austeridad hizo que cayéramos en una segunda recesión. Y Estados Unidos no cayó en una segunda recesión. Y sí cayó la eurozona y más cayó España. Y entonces, esa segunda recesión nos llevó a que en el año 2008, que es cuando más alto tuvimos el PIB, nuestro PIB era 100,7, y ahora estamos 7,6 por abajo. Esto es, no es que nos estamos recuperando, es que tenemos que subir esa montaña. Otro stock. Y junto a eso, como además teníamos un mercado laboral que estaba mal definido, un mercado laboral que había que arreglar y nadie lo había arreglado, esto nos hizo crear un stock tremendo de parados. 5,9 millones, 6 millones, me es igual, muchos, probablemente la próxima EPA dará en torno a esta cantidad. Por tanto, primera idea, punto de partida del momento bueno en que estamos en el inicio de la recuperación. Venimos llenos de unos stocks que es difícil absorber. Vamos a ir creciendo en flujos, pero nos va a ser muy difícil absorber estos stocks. Punto segundo. ¿Cuál es el momento actual de la recuperación? De nuevo, voy a ser tripartito. Esto es como los franceses, lo dividimos en tres. Los americanos, sabéis que escriben en círculos. Los que somos más cartesianos, vamos en ramas, y esto se divide en tres, y a su vez esto en tres, etc. Sigo siendo tripartito por ahora, si me salen cuatro en algún momento, seré cuatripartito. Segundo mensaje. Quiero explicaros lo que significa este momento de recuperación. Uno, es evidente que salgo los riesgos que explicaré al final de que podamos caer más abajo. Estamos en un claro momento de inflexión. De lo cual, hay varias cosas que os diré, que os matizaré de inflexión hacia arriba, positivo. Segundo. No solo os matizaré cómo es esta inflexión, sino que os diré de qué calidad es esta inflexión. Porque se puede ir para arriba de muchas maneras. Tercero. ¿Qué riesgos tenemos de todavía caer un poco más bajo, de que esta inflexión no sea una verdadera inflexión hacia arriba? Un claro momento de inflexión. Signos varios. Primero, signos de confianza. La prima de riesgo ha bajado enormemente. ¿Os acordáis el 600 del verano del año 2012? En este momento creo que estamos 228. No sé si alguien tiene el móvil ahora a cuánto estamos, pero por ahí debemos estar. Es lógico que el gobierno se ponga la medalla. Es lógico. Y aquí os confesaré una cosa. Hace un año, en junio del año... En junio no, en septiembre del año pasado, yo escribí en el país un periódico, un artículo, diciendo, ¿a qué espera, señor presidente? Me podía haber quedado calladito. ¿A qué espera, señor presidente? A pedir la intervención. Éramos muchos los economistas que entonces creíamos eso. Yo me podía haber quedado calladito. Lo hubiera hecho mejor. Pero una cosa es que yo me quedara calladito, y otra cosa es que el señor Rajoy se ponga las medallas. Vamos a ser serios. Esto ha venido porque las palabras de Draghi, en su momento, de julio del año pasado, han tenido un efecto virtual, sin tener que pedir intervenciones. Y siguen teniendo ese efecto virtual. Segundo, porque ha habido un problema de relativa estabilización, sin sustos especiales en la eurozona. Tercero, porque ha crecido la eurozona. Y cuarto, porque hemos tenido una afluencia especial de liquidez ante el posible tapering, que luego os hablaré de él, aquí no me gusta usar palabras inglesas, ante el posible tapering de Estados Unidos, una afluencia de liquidez. Todo esto ha hecho que afluya dinero a las monedas de la zona euro, y, consiguientemente, sin turbulencias especiales, también a la economía española. A ello ha ayudado, eso sí, seamos honestos, dos cosas en la economía española, que son la reforma laboral muy del gusto de los mercados financieros, yo no digo si es del gusto mío o no, tiene cosas buenas y tiene cosas malas, por supuesto, pero muy del gusto de los mercados financieros, que va en su dirección, y, consiguientemente, eso ayuda a que afluya la deuda. Y, segundo, el más discutible saneamiento del sistema financiero. Digo más discutible porque yo no estoy muy seguro que esté plenamente saneado nuestro sistema financiero. De modo que, primero, confianza, mejora de la prima de riesgo. Segundo factor de confianza, afluencia de capitales, vuelven, aquella frase de Botín, ¿nos acordáis? No sabemos qué hacer con tanto dinero que nos llega por todos los lados. La gente le dice, oye, ¿por qué no nos das un poco? Pero, bueno, que es otra de las causas de la desigualdad. ¿Quién llega dinero a la bolsa? ¿Quién invierte en bolsa? ¿El que está parado? Probablemente no. ¿Ha vuelto dinero a la deuda? Sí. ¿Ha vuelto dinero a la bolsa? Sí. ¿Por qué? Porque nuestra bolsa está muy barata. Los inversores no son tontos. Los inversores compran chollos. ¿Ha vuelto dinero al mercado inmobiliario? Sí. ¿Quién? Los fondos buitre. Y se llevan una cantidad de... Por dos perras, tienen colchón suficiente para aguantarlo diez años y luego hacen el negocio del siglo. Indudablemente. ¿Ha vuelto lo que se llama el dinero extranjero para invertir en proyectos de futuro en España? Abiertamente no. Pero solo con el hecho de que el capital extranjero mire a España ya es un dato positivo. Es un dato positivo de confianza. Segundo dato de confianza. Tercer dato de confianza, el cambio de las agencias de rating. Bueno. Bueno. Las agencias de rating no hay mucho que decir. A favor. Pero yo contra las agencias de rating tengo dos cosas. Bueno, tengo muchas, pero sobre todo dos. Y es el conflicto de intereses, que es absolutamente evidente. Pagan los clientes, a quienes juzgan. Y su situación anticíclica. ¿Os acordáis que cuando Lehman Brothers iba a caer el día anterior tenía la triple A? Bueno, las agencias de rating cuando todo va para arriba dan triple A. Y cuando todo va para abajo, aunque no se lo merezcan, dan bonos basura. Y hemos tenido situaciones malísimas en el verano pasado y el anterior, que injustamente las agencias de rating han repartido bonos basura por todos los bancos y por toda la zona euro, etc. Injustamente. Porque a esto es a lo que juegan. A jugar con el ciclo. Cuando todo va bien para arriba y cuando todo va mal para abajo. Pero bueno, de todas maneras, es bueno. No nos han cambiado. Estamos cerca del bono basura todavía. Pero nos han cambiado la posición. No estamos en perspectiva negativa, sino en perspectiva positiva las tres. Esto es bueno. Y junto a estos tres síntomas de mejora en la confianza, hay tres síntomas, tres que también quiero matizar, de mejora en los datos. Primero, el de la balanza de pagos. Vamos a ver. Balanza de pagos. En el año 2007, el déficit de la balanza de pagos española era el mayor de los países occidentales. Hombre, con la excepción de Grecia, pero tampoco es para ponerse una medalla por esto. Era el doble que Estados Unidos. Estados Unidos, que siempre ha tenido un déficit de aumento, tenía el 5% del PIB, nosotros el 10% del PIB. Y esto es un tema enormemente serio. Porque entonces nos financiaban porque confiaban en la economía española. ¿Qué ha pasado después? Fijaros. Estas barras de arriba son la financiación del mercado. Las barras rojas son la financiación del sistema. Si ahora no hubiéramos mejorado en nuestra balanza de pagos, no nos financiaría nuestra balanza de pagos. Esto es un tema enormemente positivo. Ahora bien, hay que matizar por qué hemos mejorado en la balanza de pagos. Punto uno. Porque caían las importaciones. Como no comprábamos, no teníamos demanda interna, no comprábamos ni mantequilla de aquí ni mantequilla holandesa. Punto dos. En la última parte, que es donde este gobierno... Yo siempre comprendo que los gobiernos se pongan medallas. Eso está bien porque es su forma de actuar. Pero entonces, este gobierno en la última parte está diciendo... Es que las exportaciones van especialmente bien y van especialmente bien. Y tenemos una tasa de crecimiento de las exportaciones superior a la medida del mercado. ¿Por qué? Porque hemos hecho una devaluación competitiva interna. Y ahora hablaremos de qué significa la devaluación competitiva interna. Y qué tiene de bueno y qué tiene de malo. Pero eso lo hablaré después, porque quiero hablaros de estas cosas en un bloque homogéneo. Y la tercera gran y la importante cambio de variable... Bueno, la segunda no os la he hablado, que es el empleo. El empleo... Yo quisiera que fuéramos serios. Vamos a ver. El empleo... Seguimos igual de mal, con un estado de desempleados tremendo. Se ha reducido la destrucción de empleo. E incluso, en el último dato, ha habido cierta creación de empleo, pero desestacionalizado no es claro. Es decir, estamos destruyendo empleo menos. Y hay un dato que quiero que lo captéis bien. Se reduce el paro. ¿Pero por qué se reduce el paro? Porque se reduce la población activa. Vamos a ver. ¿Qué es el número de parados? El número de parados es aquellos que quieren trabajar y no pueden trabajar. A esto le llamamos población activa, a los que quieren trabajar. Mire usted, en este país hay menos delincuencia. Antes teníamos 100 ladrones y ahora tenemos 50. Claro, porque a los otros 50 los ha metido usted en la cárcel. Antes teníamos más población activa. Ahora tenemos menos y menos parados. Claro, porque la mitad se han ido a su tierra. Otros se han desanimado porque no encuentran trabajo. Otros han procurado irse a Alemania. Se reduce la población activa. Y, consiguientemente, se reduce el paro. Y, probablemente, la tasa de desempleo ha llegado a su techo. Pero no es tan claro y tan evidente esto como es en el caso de la balanza de pagos. Y el tercero y el número de parados seguimos teniendo es esto. El tercero y el problema importantísimo. ¿Qué significa esto? Aquí hay dos problemas. Uno de semántica y otro de lenguaje. A mí todos estos problemas de lenguaje me interesan mucho. Me interesan mucho porque, por ejemplo, los economistas dicen que hay que ser austeros. Uno, pues la palabra austeridad no es una palabra económica. Es una palabra moral. Esto lo dice la señora Merkel, que es calvinista. Pero en economía se llama política fiscal contractiva. ¿Austeridad? Pues claro que austeridad. ¿Hasta ahí podríamos llegar? ¿Que despilfarremos en coches oficiales? Pues claro que no. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que hay que hacer política fiscal contractiva o expansiva. O sea, todos los temas de lenguaje son importantes. ¿Por qué digo aquí hay un tema de semántica y otro de lenguaje? ¿Qué significa que hemos subido un poquito en el flujo este? ¿Qué es el problema de semántica? El problema de semántica es que estamos saliendo de la recesión. Los economistas distinguen entre la tasa intertrimestral, es decir, cuánto crezco respecto al trimestre anterior, que es lo último, o cuánto crezco respecto al año anterior. Bueno, pues respecto al trimestre anterior ya empiezo a crecer positivo. Muy poquito, pero es que antes crecía negativo. Y a esto se llama recesión. Y técnicamente los economistas dicen que cuando dos trimestres seguidos hay crecimiento intertrimestral negativo, estamos en recesión. ¿Por qué dos trimestres y no uno? Hombre, pues porque puede ser un trimestre y luego vuelve a crecer. ¿Por qué dos trimestres y no tres? Porque les ha dado la gana. Así, esto es un convenio. Han llegado a ese convenio. Dos trimestres negativos, recesión. Bueno, pues dos trimestres positivos, recuperación. Hemos salido de la recesión. Salido de crecer negativamente. Salido de perder. Salido de bajar más en la escalera. Esto es salir de la recesión. Y esto no lo duda nadie. Otra cosa es que la gente, semánticamente, por intereses espurios, quiera cambiarnos el lenguaje y decir, es que estamos saliendo de la crisis. No. Ningún economista serio dice esto, ni ningún ministro de economía como nuestro serio dice eso. No. No lo dice. Lo matiza y lo matiza muy bien. No hemos salido de la crisis en Estados Unidos. Hay un órgano, que es la NBR, que dice cuándo se sale de la crisis y cuándo no. Y con qué parámetros. Y si cae el consumo. Y si cae la inversión. Y si cae el crédito. Y si cae el precio de las viviendas. Y si cae desequilibrios. Todo esto que está haciendo ahora quiere decir que estamos en crisis. Pero hemos salido de la recesión, de crecer negativamente. Pero no hemos salido de la crisis, que es lo que nos interesa. No. Esto es cuestión de semántica. Por tanto, está claro. Salimos de la recesión. Una cuestión de lenguaje. Una cosa es que os digan. La economía se está recuperando. Que suena muy bonito. Suena a sanatorio. Ya me han subido a planta. Estoy tomando mi tortillita francesa. Estoy recuperando. Y eso es lo que dice este gráfico. Pero este gráfico. Que es exactamente el mismo. Dice que en el año 2008. Teníamos ese volumen de producción. Y ahora tenemos este. En el trimestre pasado. Y en este trimestre tenemos este. Es decir, que hemos caído al fondo de este pozo. Indudablemente no es necesario ser pesimista. Pero hay que presentar las cosas como son. Y hay que preguntar. Y aquí abajo, ¿qué pasa? Hace frío. Nos va a costar mucho subir. Vamos a subir en dos patadas. Está muy alto. Vamos a llegar arriba enseguida. ¿Cómo se llega arriba? ¿Veis? Esto es importante. Yo no quiero ser pesimista. Pero sí quiero que nos demos cuenta. Que tenemos un fardo. Y estamos en el fondo del pozo. Y ahora vamos a subir. Y hay que subir. Y somos nosotros, ¿eh? No echéis la culpa. Ni a la señora Merkel. Ni a Europa. Ni a nadie. La UEM no está ahí. La UEM está tres puntos por debajo. Y nosotros estamos siete por debajo. Somos nosotros. Segundo. ¿Cuál es la calidad de esta recuperación? La calidad de esta recuperación es la siguiente. Primera. Es una recuperación basada fundamentalmente en la demanda neta exterior. Vosotros sabéis que la demanda de una economía es la demanda del sector exterior. Es decir, las naranjas que nos compran. La demanda de consumo. Las naranjas que compramos nosotros. La demanda de inversión. Las máquinas que compramos nosotros. Y la demanda del sector público. Bueno, pues esta, esta recuperación está basada fundamentalmente en la demanda del sector exterior. Fundamentalmente. Ahora, para que una recuperación en la economía española, que no es la economía alemana, cuyo sector exterior, cuyas importaciones pesan el 49% del PIB, y en la economía española pesan solo el 30% del PIB, para que una recuperación sea una recuperación sólida, tiene que recuperarse en serio la demanda interna. No basta con la demanda exterior. Puede dar un empujón, pero no basta. ¿Está? Esto es la calidad de esta recuperación. Estamos empezando a recuperarnos, pero ¿cómo? Apoyaos aquí, en la demanda externa. Segundo, apoyaos aquí, en la demanda externa, porque hemos hecho una devaluación competitiva interna, fundamentalmente de tipo salarial. Esto lo dejo para las preguntas, pero yo sí os voy a hablar de la idea fundamental. Vamos a ver, la idea fundamental es la siguiente. Sí, esta es de las pocas ideas en las que yo quiero extenderme por lo siguiente. Vamos a ver. A nosotros, a todos, nos suena mucho la palabra competitividad. Con dos T's. Competitividad. Hay que ser competitivos. Y nos lo meten desde el principio en la escuela. Yo tengo por ahí a mi nieta, que no sé por qué me la han traído. ¿Vosotros acordáis que en la clase os hablo yo de mis nietos? Bueno, pues ahí tenéis una, un ejemplo, que me la han traído. Para que se divierta, para que la divierta yo, no lo sé. O por aquello del babero, no sé por qué. Que es una morada. Bueno, entonces, desde la escuela nos meten lo de la competitividad. Vosotros sabéis que hay el Foro Económico Mundial que tiene diversos criterios de competitividad. El marco institucional, los mercados laborales, los mercados financieros, los datos macroeconómicos, etc. Y, de acuerdo con todos esos criterios, va calificando a cada país. Y de los 120 y tantos, los 130 y tantos países, nosotros hemos bajado y ocupamos el puesto 36 ahora. Eso es la competitividad en términos generales. ¿Por qué? Pues porque hay muchos criterios, indudablemente, si en este país hacen falta 20 meses para montar una empresa, es mucho menos competitivo que un país en que hace falta dos meses para montar una empresa. Pero, supuesto todo eso, a efectos económicos, hay un proxy, una aproximación cuantitativa, que es los precios relativos como expresión de la competitividad. Mire usted, si mis precios suben más que los suyos, yo soy menos competitivo, porque le estoy vendiendo más caro. Está. Y, consiguientemente, le voy a vender menos fuera y me va usted a vender más dentro. Es decir, cuando decimos que soy menos competitivo, no es solo que vamos a exportar menos, sino que los alemanes nos van a inundar de sus neveras Vos y Fagor se va a ir a la porra. Pero las dos cosas, Vout, ¿eh? Es decir, que producimos menos para vender al exterior y para vender al interior, menos competitivos. Ahora, a ver, a ver, esencia de la competitividad, esencia, os lo he dicho muchas veces, son los problemas de oferta y la competitividad de que depende de dos grandes factores, de que haya mejores máquinas y mejores cabezas, de que invertamos más en I más de Masí y de que invertamos más en educación. Y si aquí hay dos máquinas y dos trabajadores y producen 100, y aquí hay dos máquinas y dos trabajadores y producen 200, estos lo venderán a la mitad de precio y serán más competitivos. Pero para eso han invertido antes en carreteras y en infraestructuras y en I más de Masí y tienen una inversión continua en sus empresas y tienen una educación como en Finlandia, buenísima, etc. Eso es la competitividad en serio. Esa es la competitividad a la que nuestros queridos gobiernos, que yo conozca, no juegan. Ninguno. ¿Por qué? Porque esa competitividad dura más de cuatro años. Y ellos, su mandato es de dos y dos. Este gobierno ya ha terminado la primera parte del mandato. Ahora ya empiezan las elecciones. Pero este y el anterior y el anterior. Y entonces, esto de un plan de educación, una ley de educación en serio, el aumentar el I más de Masí, esto gana votos, ni uno. Ni uno. Entonces, a esto no juegan. Supuesto esto, hay lo que los economistas llamarían un second best, un segundo mejor. Dice, hombre, ¿cómo vamos a hacer rebajar nuestros precios sin mejorar la productividad de nuestras máquinas y la educación de nuestros hombres? Pues bajando los componentes. ¿Y cuáles son los componentes de nuestros precios? Dos. Uno, el coste salarial. Y otro, el margen empresarial. El beneficio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Mire usted, lo más fácil es que bajemos los costes salariales. No, es que les va a decir usted por decreto a los empresarios que se bajen su beneficio. No, por decreto no. Ni tampoco va a liberalizar los servicios profesionales para que haya competencia, ni va a liberalizar las eléctricas para que haya competencia. Ahora que está bien lo de las eléctricas y que os van a subir la luz a todos, ¿eh? Eso lo ha dicho Soria, creo, ¿no? Dice que él no tiene la culpa, que él solo es el 2%, que lo otro es el mercado, etc. Bueno, estas dos cosas que pasan, ¿no? Pero estos son todos iguales, ¿no? Bien, entonces, hay dos cosas. Los salarios y los márgenes empresariales. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Fundamentalmente bajar los salarios. Montoro no se ha enterado, pero en general, en las estadísticas, sí se han ido enterando. Y la idea fundamental es esta. Entonces, este second B es, este segundo mejor, hace reducir los precios y, por tanto, aumentar la competitividad de nuestras exportaciones con una devaluación competitiva interna, que es devaluación salarial fundamentalmente. Quiero que de esto discutamos mucho en el coloquio, porque a mí este tema me apasiona, me apasiona, porque este tema está relacionado con el aumento de empleo, bajamos los salarios. ¿Qué nos ha dicho la Troika? ¿Qué nos dice la OCDE hoy? Que nos decía un estudio del BBVA el otro día, bajemos más los salarios si queréis aumentar el empleo. Es que esto tiene muchas cosas, pero es que si bajan los salarios, puede pasar otra cosa, que baja la masa salarial. Y además, hay menos gente trabajando, hay menos masa salarial. Y como hay menos masa salarial, hay menos renta disponible, y por tanto, menos consumo. Y no aumenta la demanda interna del consumo. Luego, tienen efectos de todo tipo. En economía, siempre hay círculos viciosos, círculos virtuosos, y círculos cuadrados. Y los círculos cuadrados son los que más abundan. Esto de que una cosa tiene este efecto positivo y este efecto negativo. Tenemos un solo instrumento para tener dos cosas. Los círculos cuadrados son múltiples. Entonces, esto me parece muy importante. ¿Qué quiere decir? Que si hablamos de la calidad de la recuperación, tenemos que tener en cuenta que probablemente, en una crisis que han desencadenado los poderosos, está cargando el peso de la recuperación sobre los débiles. Esto es un exceso. Esto es populismo. No lo sé. Yo no lo sé. Yo no querría que lo fuera, ni querría que fuera así. Pero estudiar las cifras, mirarlo. Mirarlo. Es que no se puede... Es que, claro, el otro día había un estudio importante, importante y muy interesante, que decía rebajemos más los salarios porque la elasticidad del factor trabajo a la reducción de los salarios es superior a la unidad y, por tanto, si yo rebajo un X por ciento los salarios, aumenta más, en más proporción, el número de empleos y, consiguientemente, aumenta la masa salarial. Esto es lo que hay que demostrar, que esa elasticidad es así. La experiencia que nos da ahora es que la bajada de salarios está yendo más a márgenes empresariales que aumento del empleo. Dice, no, es que antes o después eso se convertiría en aumento del empleo. Sí, después. Y si este después es muy tarde, no hemos aumentado nuestro consumo. Es que el corto y el largo plazo hay que jugar con ellos. Insisto, no es populismo, no, es ver las cosas. Y tercero, y esto es trágico, y no es populismo, evidentemente no es populismo, hemos tenido una pérdida del estado del bienestar, que tiene que ser así, no lo sé, pero aquí tenéis el indicador para todos los países del estado del bienestar, que es el consumo de los hogares de bienes públicos y privados per cápita. Bienes públicos y privados per cápita. Y estábamos en el año 2700 y estamos en 92. Solo ha perdido más en porcentaje Grecia y está más bajo. Y Luxemburgo, fijaros, el de arriba, ese que se sale de todas las tablas, pues también ha perdido más en porcentaje, pero ya querría yo estar ahí en el 138, habiendo perdido. Es que este es muy alto. Bueno, pues, esto es serio. No sé qué estado de bienestar tenemos, porque, claro, la palabra bienestar no es homogénea. Dices que hemos perdido estado de bienestar. Es que nuestro estado de bienestar no tenía nada que ver con el estado de bienestar de los alemanes. Era otro nivel y el estado de bienestar de otros países nórdicos. Y si de ese perdemos, ¿qué? Y si aumentamos, además, el coeficiente de Gini, que es el que mide la desigualdad, y si aumentamos, además, la diferencia entre los de arriba y los de abajo, y si, además, el reparto... Esto no dice mucho. Vamos a ser serios, porque esta estadística no dice mucho, pero algo sí dice. Es decir, las rentas salariales y las rentas empresariales no dice mucho, porque, qué sé yo, uno que antes era asalariado, ahora es empresario porque se ha hecho su propia empresa. No dice mucho, pero algo sí dice. Y esto sí dice, esto sale hoy en un estudio de FEDEA. La bajada de los salarios, en términos reales, ha sido tremendamente mayor en las decilases, es decir, en los niveles bajos de salarios. Hasta un 17%. Esto incluye pérdidas de empleo, etcétera, incluye deflación por la inflación, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando del problema desigualdad. Y esto es importante. De modo que, en el segundo punto de los que estábamos tratando, hemos terminado el segundo punto del segundo punto. Esto es como lo del Rocho Mars. Primero, ¿realmente estamos teniendo una recuperación? Sí. ¿Con qué calidad de recuperación basada en las exportaciones que es insuficiente y probablemente basada en el coste de los más débiles y en el aumento de las desigualdades sociales? Tercero, tercero, ¿hay riesgos de que caigamos más abajo? Vamos a ver, hay algunos riesgos. Esto no es de aquí. Hay algunos riesgos. Primero, internacionales, Estados Unidos. Estados Unidos tiene el 15 de febrero el nuevo examen de si le aumentan el techo de deuda. Indudablemente, los congresistas y los senadores se pondrán de acuerdo la noche anterior en el último minuto. Esto es clarísimo. ¿Por qué? Porque si no, el mundo se vuelve patas abajo. Nos tendrán así, pero se pondrán de acuerdo. Ahora, hay otra cosa que se llama el tapering. El tapering, ya os digo que no quiero usar palabras inglesas, el tapering es, vosotros sabéis que estos están haciendo una política monetaria enormemente expansiva, no como en Europa, que somos más pacatos. Ahí sí que hay que echarle alguna culpita a la Merkel porque los del Bundesbank, los alemanes, están diciendo al señor Draghi cuidado, no se pase usted que su banco no está hecho para esto. Entonces, como la Fed del Bernanke y de la Janet Yellen actual sí está hecho para eso, ellos están inundando de dinero y cada mes inyectan al sistema 85.000 millones de dólares. Pero claro, tienen miedo. Si llevamos muchos meses inyectando esto, vamos a crear de nuevo una gran liquidez y otra burbuja como las que hemos creado de las que vino la crisis anterior, entonces ya están diciendo vamos a ir retirando, esto es lo que se llama el tapering, vamos a ir retirando liquidez. Al principio pensaban retirarla a final de este año, ahora lo están retrasando, pero ya el efecto anuncio ya está actuando y ya está actuando con posibles subidas de tipos de interés, hay problemas en tipos de cambio de algunos países sudamericanos y hay problemas en expectativas de menor crecimiento de Estados Unidos y menor crecimiento de Estados Unidos es menor crecimiento de Europa porque los alemanes venden a los americanos y nosotros exportamos a Alemania. De modo que esto es un riesgo, un riesgo. Segundo riesgo de tipo internacional, el euro, os voy a hablar de la unión bancaria porque por lo menos aprenderéis que es la unión bancaria, que no son bancos, vamos a ver, aquí teníamos una crisis y la crisis era de crédito, la crisis americana que nos vino era que los bancos se habían ido a la porra, unos por falta de solvención, otros por falta de liquidez y no daban crédito a las empresas y las empresas aunque fueran muy bien no podían funcionar. ¿Qué es la unión bancaria? La unión bancaria es que los bancos de la zona euro que no sabemos cómo están, primero, la unión bancaria tiene dos patas, tres patas, primero, tengan un mecanismo único de supervisión que es el Banco Central Europeo. Es decir, ¿por qué a nosotros cuando nos dieron los 100.000 millones de préstamo no se lo dieron directamente a la Caixa y al otro y a... no, a la Caixa no, a Caja Madrid y a la otra y a la otra, sino que se lo dieron al Estado porque no se fiaban y entonces necesitan el aval del Estado. Ahora, cuando haya un mecanismo de supervisión centralizado en el Banco Central y el Banco Central sepa que los bancos pueden estar bien, entonces habrá flujos del Banco Central directamente a los bancos y no aumentarán la deuda. Segundo, segunda pata, un mecanismo de resolución bancaria, es decir, que todos los bancos estén bien capitalizados y que además si algún banco no está bien capitalizado, que haya fondos para capitalizarlo y por esto llevan peleándose en el ecofin, en el ecogrupo, etcétera, no sé cuántos días. Los alemanes contra todos, aquí sí que juegan, como el otro que decía, que es un partido de fútbol y de aquello que hay dos equipos y siempre ganan los alemanes, pues esto es igual. Los alemanes contra todos llevan varios días porque dicen ¿y cuál es la autoridad que va a decidir qué banco está mal y qué banco está bien? ¿la autoridad nacional o la autoridad de Europa? ¿Con qué fondos se van a capitalizar a los bancos que están mal? ¿Con fondos de cada país o con fondos centralizados? Alemania que defendía la autoridad nacional, Alemania que defendía con fondos de cada país. ¿Por qué? Porque van a venir los griegos a decir si mis bancos los de los landers que están hechos de una porquería están mal. No hombre, no. Yo voy a capitalizar a los bancos de los españoles o los portugueses. No hombre, entonces parece que hoy han llegado a un acuerdo y han llegado a un acuerdo y fijaros qué maravilla de acuerdo. Se me olvidó deciros que en esta cosa esto es un paréntesis pero pensaba deciroslo al principio pero os lo digo ahora. En esta cosa tenemos dos tipos de fardos todos estos stocks que tenemos y el otro fardo es Europa. Luego os hablaré. Fijaros a qué acuerdo han llegado. A que dentro de diez años habrá constituido un fondo para capitalización de los bancos. Esto es la unión bancaria. ¿Por qué es importante la unión bancaria? Porque no nos podemos permitir en Europa que no haya crédito y si los bancos no están capitalizados no pueden dar crédito y si los bancos no están capitalizados nadie les prestará a los ahorradores mayoristas y no tendrán liquidez y no podrán dar crédito a las empresas. Por lo tanto, la unión bancaria es absolutamente esencial. Es decir, vamos a fiarnos del sistema bancario europeo. No es vamos a unir los bancos contra. No, no. Vamos a poder fiarnos y por esto se pegan. Porque hay quien tiene mucho que esconder. Cuando dicen ya hemos llegado a un acuerdo de que el Banco Central europeo va a ver, va a hacer el test y va a supervisar a los bancos. ¿A qué bancos? La señora Merkel ya se ha cuidado de que solo se supervise a los grandes bancos sistémicos. Bancos sistémicos son aquellos que es demasiado grande para caer. Pero no a los pequeñitos. ¿Y cuánta porquería tiene ella en los Lander? Mucha. Ah, pero estos no los supervisa. Ellos allá, ellos. Claro, es lo mismo. El Banco Central europeo no se fiaba del Banco de España ni se fiaba del Banco de... ¿Por qué? Pues porque lo han hecho mal. Entonces, esto es la unión bancaria. Es decir, nos podemos fiar de... Y cuando se pueden fiar de esto, entonces, los bancos pueden acudir a los mercados mayoristas porque tienen la garantía del Banco Central europeo. Y tienen, no tienen problemas de liquidez. Ahora, la banca española tiene problemas de liquidez. No puede acudir todo el mundo como quieren a los mercados mayoristas. Esto es importante. Tercero, o tercer tipo de... ¿Habéis entendido la unión bancaria? Que no es la unión de los bancos. No, se os había ocurrido. Esto es importante. Tercero, hay que ir perdiendo soberanía fiscal. Pero esto... Cuarto, hay problemas en España también. Problema de la corrupción. Ni una palabra más. Problema de la corrupción. Y problema del posible conflicto social. ¿Qué es lo que percibe la gente? Yo estoy mal y los de arriba se están forrando. Y esto llegará un momento en que explote. Si no explota, no lo sé, pero es serio, es serio. No quiero atemorizarnos, no quiero meternos miedo, pero esto hay que tomarlo en serio. Y luego, hay dos problemas importantes. Uno, el problema del que ya os hablaré luego, de que el saneamiento del sistema financiero no es total. Hay muchas incertidumbres. Y en segundo lugar, hay gente que habla de un banco malo de pymes. Las pymes están mal. Las pymes no tienen crédito. Las pymes tienen mucha deuda. No es verdad que si Telefónica va bien, España vaya bien. Aunque Telefónica es una empresa magnífica. Y su presidente mejor. Probablemente, buen amigo mío, el mejor empresario de este país. Y no me atrevo a decirlo sin ninguna duda. Mi opinión, esto no va a examen, como os dije, os decía siempre. Ni es verdad que si las empresas del IBEX van bien, España va bien. No. Es verdad que si las pymes van bien, España va bien. Y donde están los problemas es en las pymes. Entonces, ahí hay riesgos. Vamos a pasar al tercer punto. Tercer mensaje. ¿Cuál va a ser el futuro? Hemos iniciado la recuperación. Tenemos noticias positivas. Es una recuperación con muchos matices, con unas cualificaciones especiales, con algunos riesgos que probablemente no sucederán. Pero vamos a ver cuál es el futuro. Y ahora, esto sí que me interesa especialmente. De nuevo, un tripartito. vamos a poder tener un crecimiento robusto. Segundo, vamos a poder crear empleo. ¿Qué es crecimiento robusto? No podemos basarlo en la demanda exterior, que es el 30%. Tenemos que basarlo en la demanda interior, que es consumo e inversión. Y la demanda de consumo tiene uno de los fardos que tenemos arriba. Tiene el stock de la deuda de los hogares. Y la gente gana menos, pero sigue teniendo que pagar su hipoteca y por tanto consume menos. Y si además hay más parados, la masa salarial es menor. Y si además se bajan más los salarios, la masa salarial es menor. Y si tenemos que bajar más los salarios para aumentar más el empleo, habrá que ver cómo es la elasticidad. Si la elasticidad es mayor que uno, bien, pero ¿y si no lo es? Esto es un problema importante. Y esto es un problema que lleva tiempo. Y nos van a dar buenas noticias, se está mejorando la confianza en el consumo. Pero no es mejorar la confianza en el consumo. Es que el consumo ha estado creciendo al 4,5%, al 5,5% antes del año 2007. Y ahora estamos creciendo a tasas negativas. Y tenemos que recuperar tasas de crecimiento robustas, sólidas, segundo, inversión. Malas expectativas, punto uno. Pero gran problemón, el problemón del crédito. Y el crédito es uno de esos círculos cuadrados que se hablaba en economía. El tema del crédito es muy sencillo. El crédito es un problema de demanda y de oferta. Demanda de crédito solvente. ¿Quién demanda crédito? Las empresas. ¿Las empresas tienen demanda solvente de crédito? en general no. En general, las pymes no. Y las pymes es el tejido fundamental de la economía española. Las grandes empresas sí, las telefónicas y las otras y además pueden financiarse en el exterior y pueden emitir títulos, etcétera, etcétera. Pero en general las otras no. No hay demanda de crédito solvente. ¿Y cuándo habrá demanda de crédito solvente? Cuando crezca más la economía. ¿Y cuándo crecerá más la economía? Cuando haya más inversión y haya demanda de crédito solvente. De modo círculo cuadrado de nuevo. Es complejo. Hay que romper estos círculos indudablemente. Luego hablaremos algo de esto. Hay que romper estos círculos. Pero que es largo, que no es sencillo. Segundo, desde el punto de vista de la oferta, esto os decía antes, tampoco habrá crédito si los bancos no están dispuestos a darlo. Y hay dos formas de los bancos no están dispuestos a darlo. Una, porque no pueden, que es lo que ha pasado, y por eso hemos hecho esto de arreglar a los bancos, porque no estaban suficientemente capitalizados, porque no tenían esa sanidad suficiente financiera, y esto lo hemos hecho, lo hemos hecho ya, hemos pedido un crédito de 100.000 millones, nos hemos gastado solo 41.000, más todo lo que nos habíamos gastado antes, 70.000 millones de capital público, el propio FROB dice que probablemente 38.000 no los vamos a recuperar, quiere decir que los pagamos tú y yo, eso lo ha dicho el FROB, que no lo he dicho yo, ¿qué se va a recuperar? No lo sé, no lo sé, ¿hemos gastado todo este dinero en los bancos? Sí, mal gastado, vamos a ver, teníamos que hacerlo, es que el sistema financiero es la circulación del cuerpo humano, de la economía, es que si esto se para, se para todo, segundo, no solo eso, sino que ¿qué es lo que están haciendo los bancos ahora en términos generales? Están haciendo el carry trade, es decir, los bancos están financiando al 0,5% en el Banco Central y están comprando deuda pública española al 3%, digo, a tres años, perdón, al 3%, y a un 3% aproximadamente, pero a tres años, ¿por qué? Porque su préstamo en el Banco Central vence al cabo de tres años y por tanto no corren ningún riesgo, es que estarían muchísimo mejor si dieran créditos a la gente al 7% o al 8%, por supuesto, pero como no hay demanda solvente, como no se fían de la gente, están haciendo esto y esto es serio y esto es un problema para la inversión. Tercer factor de la demanda de la demanda interna, la demanda del sector público, todavía, fijaros cómo está cayendo el crédito y el precio del crédito es más caro, luego hablaremos de la fragmentación, otra de las cosas de las que siempre se habla y probablemente no sabéis muy exactamente qué es eso de que Draghi está diciendo siempre la fragmentación de la zona euro, pero ya hablaremos. Tenemos que reducir, es decir, tenemos tres años de política contractiva y la palabra política contractiva es política contractiva, es decir, que contrae a la economía. Mirar, el último, ha salido un paper ahora en noviembre del FMI que es muy interesante, han salido dos, otro en octubre, pero este del FMI que es muy interesante y es, os voy a hablar de cosas que parecen así como japonés, pero no es japonés, los multiplicadores fiscales y la velocidad de la consolidación fiscal, que viene a decir algo así como lo siguiente, los multiplicadores fiscales aumentan de tamaño cuanto mayor es el ritmo de la consolidación fiscal. Esto es un paper que os puedo dar la cita de noviembre, de ahora, de hace poco, del FMI con evidencia empírica, que quiere decir algo así como lo siguiente, ¿qué es consolidación fiscal? Consolidación fiscal estamos reduciendo el déficit, reduciendo el déficit es retirar empuje de la economía y por tanto esto hace reducir el crecimiento, pero esto reduce el crecimiento de forma multiplicada, si yo reduzco el déficit en un punto, en la reducción del crecimiento a lo mejor es en 1,2, esto es lo que se llama los multiplicadores fiscales que actúan en consolidación y en el efecto expansivo también. Bueno, pues el último paper lo que dice es lo siguiente y esto sí que es un palo para la señora Merkel que nos hizo hacer lo que nos hizo hacer ya es claro que podemos hablar de la señora Merkel y no de la Comisión Europea porque esto ya es evidente, ¿no? Bueno, esto es asumido por todo el mundo, bien, que nos hizo hacer una consolidación fiscal a toda velocidad desde el año 2010, dice, cuanto mayor es la velocidad de la consolidación fiscal, mayores son los multiplicadores fiscales. ¿Por qué en los años 2010, 2011, 2012 se contrajo muy fuertemente la economía de la eurozona y la economía española? Porque los multiplicadores fiscales eran mayores porque la velocidad de la consolidación fiscal era muy fuerte. ¿Y ahora qué es lo que estamos pidiendo? Oiga, déjenos reducir el déficit más despacito. Y ya hemos conseguido. Antes, si fuera por el año 2010, en el año 13 ya debíamos estar en el 3% y ahora deberíamos seguir pidiendo esto porque lo demuestran en el FMI con evidencia empírica. Tercero, el empleo a medio plazo. Vamos a ver, el propio gobierno dice en el año 2015 tendremos un 25% de tasa de desempleo. 25%, ¿eh? Nos hemos acostumbrado a esto. Ya sé que hay mucha gente que vive en la economía sumergida, hay otros que entre el padre, la madre, el abuelo, el primo, etcétera, etcétera. Bien, todo esto lo sé, pero aún así es el 25%, ¿eh? Que no es el 5% de Dinamarca ni el... es el 25%. En el año 2015, previsiones del propio gobierno. Pricewaterhouse ha hecho una previsión mecánica, por supuesto, tiene razón el ministro de Economía Luis de Guindos, de que para llegar a nuestra tasa de desempleo del año 2007 tendríamos que llegar al año 2033. Esto es una previsión mecánica, indudablemente. Hay otros que hacen una previsión de este tipo para el año 2026. Es igual, es igual. Esto es el problema de la economía española, esto es el primer problema de la economía española, esto es un problemón. ¿Y cuáles son las previsiones? El problema del paro, con un problema de que el paro de larga duración es cerca del 60%, ¿qué quiere decir el paro de larga duración? Que hay señores que llevan más de un año parados y estos señores ya no se colocan, ya no sirven. Es lo que se llama pérdida de crecimiento potencial. Mire usted, usted antes sabía poner tuercas aquí, ahora nadie le va a emplear en poner tuercas. En el mejor de los casos le pondrán a repartir periódicos. Estamos perdiendo habilidades, perdiendo conocimiento, crecimiento potencial. Esto es muy serio del futuro. Por tanto, ¿cómo va a ser la recuperación? Lenta, lenta, difícil, previsiones del gobierno en términos de flujos, bueno, pues para el año 2014 y para el año 2015, 0,7, 1,3. Creo que en esto son pesimistas, fíjate, yo creo que el próximo año creceremos más, creceremos en torno al 1% y el próximo año un poquito más, pero fijaros, para los últimos estudios empíricos que hay de Juan Jodolado, que es uno de los mejores especialistas en nuestro mercado de trabajo, dicen que para empezar a crear empleo es necesario que la economía crezca un 1,3%, para empezar a crear empleo. Esta es la razón por la cual el gobierno está diciendo al final del año próximo empezaremos a crear empleo, etc. Ahora bien, el propio ministro de Guindos ha dicho que una creación robusta de empleo necesita de tasas de crecimiento del 2,5%, del 3%, del 3,5% y el desempleo que tenemos es enorme y cuándo llegaremos a terminar la crisis y por decirlo así, terminar la crisis es llegar a donde estábamos, fijaros, en el año 2015 previsiones del gobierno estaremos aquí, todavía estaremos casi un 6% de donde estábamos, cuándo llegaremos al final yo he hecho las previsiones que tiene el gobierno con una extrapolación con una extrapolación para años para los que no tiene previsiones y me da que en torno al 2018 llegaríamos a alcanzar el nivel del año 2008 que es el nivel más alto. Según las previsiones del FMI esto lo alcanzaríamos en el año 2020. Esto se llama superar la crisis. Ahora bien, ¿con qué tasa de desempleo? No lo sé. Esta es lo que se llama la tasa natural de desempleo o la tasa estructural de paro de la economía española que es el 14%. Ahora probablemente está en el 15%. En Europa está en torno al 8 o al 9%. En Estados Unidos está en torno al 5 o al 6%. Es decir, prácticamente pleno empleo. Llegaremos a nuestra tasa estructural en ese momento pero es el 15%. Es el 15%. ¿Tendrá razón Larry Summers? Vosotros habéis leído y habéis oído recientemente lo que ha dicho Larry Summers. Larry Summers ha dicho una cosa que es que pone los pelos de punta. Algo así como la forma natural de las economías occidentales son situaciones de depresión y de desempleo y solamente excepcionalmente podremos llegar a situaciones de empleo en periodos puntuales creando burbujas creando la burbuja de las .com creando la burbuja inmobiliaria creando espero que no espero que esto no sea verdad voy a terminar porque quiero que habléis vosotros uy que barbaridad no sé si vais a hablar vamos a ver si hombre yo quiero que habléis me dejáis cinco minutos que os diga algunas ideas de que se puede hacer primero Europa 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 antes os decía uno de los fardos que tenemos es Europa yo cuando os explicaba a los alumnos vosotros os acordáis que decíamos punto uno la crisis financiera internacional y como ha venido España etcétera punto dos la crisis del euro y la gestión de la crisis de deuda soberana que traducido al lenguaje vulgar significa éramos pocos y parió la abuela es decir que si teníamos poco con la crisis general nos hemos creado en Europa una crisis del euro que la hemos hemos diseñado mal el euro no es que no haya que haber hecho el euro habría que hacerlo mejor y la hemos gestionado muy mal entonces unión bancaria ya os he dicho banco central europeo no nos sirve este banco central europeo no nos sirve el señor Draghi se está quejando siempre de la fragmentación que es la fragmentación que hay unos costes del crédito distintos en Alemania que en España que en Portugal que en Holanda ¿por qué? porque nuestra prima de riesgo es mayor señor mío ¿por qué no empieza usted a comprar deuda en el mercado secundario de los países del sur y a venderla de los países del norte y hace bajar la prima de riesgo porque no puedo hacerlo porque el Bundesbank estaba configurado así y el banco central europeo está hecho a su imagen y se mejanza cambiemos el banco central europeo uno de los fardos que tenemos es Europa crédito a las familias crédito a las empresas ¿por qué? ¿por qué el banco central europeo no obliga cuando tendría la posibilidad de hacerlo a los bancos que si les concede esos préstamos no lo inviertan todo en deuda pública sino den créditos a las pymes ¿por qué no hace como el banco de la reserva federal que está comprando activos de los bancos que está comprando deuda pública del gobierno que está inyectando dinero a la economía ¿por qué no hay barra libre de liquidez? banco central europeo hay que cambiarlo y yo no estoy hablando aquí de política económica española yo soy europeo como todos somos europeos y tenemos que hablar en europeo de política económica europea y hay que exigir esto y hay que exigir cuando hablamos de política económica europea que Alemania expansione su economía esta lucha la hemos tenido siempre cuando había varias monedas los alemanes no querían revaluar y nos hacían que devaluáramos a nosotros es decir que nos apretáramos el cinturón ahora es lo mismo pero con una sola moneda ellos no quieren expandir su economía porque tienen miedo a la inflación tienen un miedo ancestral genético a la inflación y entonces lo que quieren es que nosotros tengamos deflación para que no podamos pagar la deuda vosotros sabéis que una de las formas de pagar una deuda es con inflación yo cuando me compré mi casa me compré mi casa en el año 75 que la inflación en la economía española era del veintitantos por ciento ¿sabéis cómo pagué mi casa? con la inflación facilísimo la hipoteca era igual todos los años y a mí me subían el veintitantos por ciento el sueldo igual que la inflación así se pagan las deudas hay algunas deudas que no se pagarán habrá que recordar el sistema Preidi en la época de los petrodólares de lo que pasó en Latinoamérica los latinoamericanos en su década perdida no pagaron las deudas ¿qué hizo el sistema Preidi? decirle a los bancos ustedes cada año amorticen esta deuda un 10% y así se sanean ustedes segundo en España primero una cosa que no he hablado regeneración política esto esto es clarísimo vamos y esto no lo van a hacer ellos no lo van a hacer los políticos porque no se hace en el Araquiri se hizo el Araquiri Suárez una vez pero esto no se repite no se repite porque ninguno es de la talla de Suárez a mi entender esto no da examen es mi opinión una ley de partidos una ley electoral y una transparencia pero cuando digo transparencia es transparencia en independencia de los supervisores y los reguladores y el gobernador del Banco de España es independiente del gobierno y la autoridad fiscal independiente es independiente no como lo han hecho ya dependiente del gobierno pero ¿dónde estamos? segundo medidas crecimiento robusto primero política fiscal hay que modular la política de contracción fiscal hay que ampliar el periodo segundo una reforma fiscal en serio no sé si es la que está preparando este gobierno pero una reforma fiscal en serio de consenso de consenso para muchos años con suficiencia y cuando hablo de suficiencia hablo de persecución del fraude fiscal en serio en serio y no digáis no es que hay mucha economía sumergida pero no digas tonterías hombre ¿qué dices? que el fontanero no te cobra el IVA si el fontanero gana dos duros el verdadero fraude fiscal no es el de la economía sumergida del fontanero el verdadero fraude fiscal es de los que pueden ¿eh? y de progresividad tercero crédito ahí tiene mucho que hacer el Banco Central Europeo y habrá mucho que hacer aquí en regulación del ICO etcétera etcétera empleo reforma laboral ya ha venido otra vez la troika y otra vez la OCDE a decir que reduzcamos que reduzcamos que apretemos las tuercas que bajemos los salarios etcétera bueno yo no estoy no estoy seguro es decir yo me opongo totalmente a la bajada de salarios por temas estrictamente económicos estrictamente económicos además de los temas humanos pero estrictamente económicos si queréis nos discutimos luego pero si hay que reformar la dualidad del mercado esta reforma laboral no ha reformado la dualidad se siguen creando muchos empleos temporales esta reforma laboral ha hecho muchas cosas buenas la gran cosa buena que ha hecho es la flexibilidad de los salarios y esto es importante pero la flexibilidad tiene un límite y el límite es el del círculo cuadrado cuando llega un momento en que usted lo que está haciendo es impedir que la gente consuma usted no se puede recuperar bajando salarios porque además la elasticidad con respecto al empleo es menor que uno y no es mayor que uno y por tanto esto que en un límite a lo mejor lo ha sido etcétera y tercero yo creo que aquí hay que hacer un plan de choque en serio un plan Marshall pero si hemos gastado 70.000 millones en ayudar a la banca es que el 25% de parados no se merece una cosa similar no nos tomamos en serio que esto es así reformas las reformas son y esto lo enumero la de educación no las ocho que hemos tenido de educación sino la reforma de educación es decir esa que no sea la religión la ciudadanía el cambio de ciclo el este no, no, no estas que ha hecho cada uno de los seis u ocho gobiernos que hemos tenido no, no la reforma de educación en serio en serio la que dura 25 años aquella en los que los partidos tengan consenso para aceptar el dictamen de un grupo de gente multidisciplinar la reforma de educación en serio la reforma de la sanidad ya está avisando la Unión Europea o no sé quién ha avisado que la sanidad los recortes en sanidad que no ha habido reforma están afectando la salud pública de los españoles y hace falta una reforma de la sanidad porque hace falta hasta ahora hemos hecho recortes en este país este gobierno solo ha hecho una reforma que es la reforma laboral la única reforma además ha hecho recortes y la reforma del sistema financiero es la misma línea que venía haciendo el otro gobierno la ha terminado y ha pedido el rescate pero reforma en serio bueno pues hay que hacer una reforma de la sanidad una reforma de la educación una reforma de la administración y una reforma del sistema de pensiones de la que no voy a hablar ahora bueno pues vos como dicen los argentinos dime uno de los fardos en el sentido que he explicado es decir estos problemas de la lentitud de como estamos construyendo esta Europa que necesitamos y realmente dices Europa por no decir Alemania yo entiendo que hasta ahora la actuación de Alemania ha ido muy en su beneficio pero que probablemente en el largo plazo acabará yendo en su perjuicio la cuestión es Alemania va a llegar un momento en que realmente se dé cuenta de que tiene que cambiar o cuando se dé cuenta Alemania va a ser tarde y en qué condiciones y qué es lo que le va a hacer cambiar en determinadas cosas ya se ha dado cuenta esta suavización que hemos tenido de los últimos años de la reducción del déficit público se debe a que habían caído las exportaciones alemanas que el crecimiento alemán no era el mismo la señora Merkel la unión con los socialdemócratas va a ser importante va a ser importante no porque no vaya a mandar la señora Merkel que va a seguir mandando sino porque bueno ahí va a haber diálogo ahí va a haber diálogo yo no entiendo por qué aquí no hay un pacto aquí es otra de las cosas que yo tengo con nuestros queridos amigos los políticos que ellos Bob como decíamos en las clases nos metieron donde estamos no han querido sacarnos con un pacto y no lo van a hacer y los alemanes sí porque no tienen mayoría absoluta y no tienen otro remedio pero lo hacen pero lo hacen y ponen el salario mínimo algo espero de ellos algo espero y probablemente llegará un momento en que se darán cuenta de que si las cosas no funcionan en Europa ellos tienen que liderar Europa y de eso ellos sí son conscientes los grandes políticos ya no hay hombres de estado como era Kohl ¿se acordáis de Kohl? que ya hemos hablado varias veces en clase que era un hombre de estado es decir que cuando todos los alemanes decían yo el euro no como yo que vivo en un hotel de cinco estrellas me voy a meter en la posada el peine con los italianos y los españoles y los portugueses etcétera y contra esa opinión de los alemanes Kohl dijo si Alemania no está en el euro no hay euro y no hay unión europea y la unión europea no avanza eso es ser un hombre de estado y cuando vino la unificación a Alemania había una Alemania occidental con un nivel de vida enorme y una Alemania oriental absolutamente deprimida y eso se podía hacer de dos maneras un marco occidental que valía una barbaridad y un marco oriental que valía nada pero eso era humillar a los alemanes y eso era decir no va a haber convivencia un marco un marco eso que supuso una transferencia brutal una generación de inflación enorme una transferencia pero eso es un hombre de estado ¿entiendes? nos hacen falta hombres de estado en Europa en Europa por supuesto pero por favor cuando yo critico a los políticos seamos lo que somos que es europeos muchas veces nuestros gobernantes no pueden hacer otra cosa otras no quieren otras no saben pero muchas veces el margen de maniobra es muy pequeño pero es que somos Europa todos por eso es uno de los fardos ese es el sentido del que hablaba sí perdón este micrófono en primer lugar brillante tu exposición pues lo siento porque era una clase no era una competencia es pedundante el contenido eso me ha parecido contundente yo te quería hacer una pregunta social ¿cómo valoras tú cuando estos días estamos saliendo por las calles de Madrid por ejemplo y vemos que se colapsa la puerta del sol que la gente desde que han aparecido las rebajas está todo el día en la calle ¿cómo valoras esto con estas cifras? hay algo que no cuadra en todo esto nunca ha habido tanta gente en la calle como estas navidades según los datos que nos están ofreciendo estás refiriéndote a esa especie de mejora en la confianza del consumo de alguna manera o sí yo creo que está mejorando la confianza del consumidor creo también que la gente está por decirlo así un poquito más aliviada y dice bueno pues vamos a lanzarnos vamos a ver qué podemos hacer vamos a ser un poco felices etcétera ahora los problemas de fondo son muy gordos la hipoteca le sigue pesando a todos y al que no le han bajado el sueldo ahorra y consume poco porque no sabe qué va a pasar ni con su sueldo ni con su puesto de trabajo indudablemente esto es positivo esto es una uno de los datos de confianza positivos la cifra que se admite como de desempleo estructural en España se admite en torno al 14% al 12% al 15% la media de la Unión Europea esa cifra es del 9% en Estados Unidos es el del 5% eso qué significa que en España somos estructuralmente más torpes no no somos estructuralmente más torpes que hasta ahora que esa cifra era así teníamos un mercado laboral más ineficiente y por tanto cuando tú sabes repetimos cosas de clase tú has sido alumno mío sí lo estoy siendo este año lo está siendo bueno qué maravilla cuando damos el tema del mercado de trabajo decimos el empleo depende de tres cosas una de que crezca la economía si crece la economía crecen las empresas con tal vez más empleo dos de la flexibilidad de los salarios como cualquier como cualquier otro bien los bienes están en función del precio si baja el precio aumenta y por eso cuidado que cuando yo digo no bajemos los salarios depende de la elasticidad porque los mercados se equilibran o vía precios o vía cantidades y este mercado nuestro lo hemos equilibrado vía cantidades es decir hemos sido muy rígidos a la baja en los salarios en su momento y se nos ha ido arriba y tercera la configuración del mercado y ahí están los problemas estructurales hemos tenido un mercado con unos costes de despido tremendos ¿os acordáis que yo siempre decía si el divorcio es muy caro yo no me caso si contratar a un señor indefinido tengo que darle una indemnización tremenda yo no le contrato hemos tenido un mercado muy rígido en flexibilidad muy rígido en convenios que no se podían descolgar etcétera entonces solamente fijaros en el año 2007 que llegamos a un 6,7% de desempleo si mal no recuerdo o 7,8% una cosa mínima vamos mínima para nosotros inferior en desempleo a lo que entonces tenían los alemanes y los franceses eso ¿a qué se ha debido? a que el factor primero de aumento del crecimiento económico hemos estado durante 13 años creciendo significativamente por encima de Alemania de Francia del resto de los demás entonces ese factor ha sido tan importante que pese a nuestro problema de mercado mal hecho hemos tenido una tasa de paro bajísima ahora cuando llegamos a las condiciones normales no digo cuando viene una crisis entonces volvemos a esto por tanto si no reformamos con políticas activas de empleo que se me ha olvidado decirlo políticas activas de empleo dualidad etcétera etcétera el mercado laboral seguiremos con esa tasa de inflación estructural hasta ahora ¿por qué la tasa de inflación estructural digo de inflación perdón de paro estructural en Estados Unidos no es esa? porque es que el mercado es absolutamente salvaje suben o bajan los salarios si a mí me es igual yo lo que quiero es trabajar y yo le doy un euro a cada miembro de la familia en vez de darle cinco euros a uno y los tengo a todos trabajando es otra estructura de mercado otra estructura por eso si siempre estamos viendo ahora prácticamente todos los días o hemos estado viendo durante la crisis que uno de los motivos que nuestros políticos nuestros mercados nuestras empresas están mirando continuamente al corto plazo nuestros políticos miran a dos años las empresas miran el beneficio de la compañía del año siguiente los mercados atacan los sitios donde tienen rentabilidad las empresas probablemente no pueden hacer otra cosa el problema es en los políticos ¿cómo podemos cambiar esa tendencia de mirar por el corto plazo y mirar por el medio? ¿hay alguna opción? vamos a ver desde luego los políticos es la forma de ser políticos en este país no sé cómo se puede cambiar yo siempre os he dicho y os lo he dicho en clase esto es la sociedad civil y esto lo tiene que cambiar a base de presiones la sociedad civil la sociedad civil somos todos ¿qué les pasa a las empresas pobrecitas? con sobrevivir tienen suficiente a ver si llego a mañana y puedo pagar las deudas que tengo de hoy en este momento en este momento las grandes empresas tienen que tener una vez por supuesto la educación la formación continua por supuesto el I más D más I por supuesto pero probablemente en este momento en la mayoría de las empresas medianas y pequeñas que constituyen el tejido industrial de este país no estoy muy seguro que haya mucho más que hacer más que sobrevivir otra cosa es esto del emprendimiento a mí me parece bien lo del emprendimiento la ley del emprendimiento me parece bien ¿por qué? pues porque la empresa tradicional no tiene hueco para colocar a gente entonces hagámonos autónomos emprendamos nosotros si estamos bien formados si tenemos ideas bueno un poquito de crédito una miseria y vamos adelante sí gracias 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 Agustín por la clase de hoy y suerte que hay algunos que mañana tenemos además tres horas más que tenemos clase contigo así que pues ya no sé de qué vamos a hablar ya se nos acaba yo tengo una pregunta sobre las políticas activas de empleo que lo has comentado ahora que está demostrado me gustaría saber tu opinión en Dinamarca por ejemplo el monedio no es ha funcionado muy bien durante los últimos 15 años ¿qué es lo que frena en España que no podamos tener algo similar? pues mira hasta ahora ha frenado que no lo hemos puesto en marcha es decir hemos puesto en marcha una especie de simulacro donde entre los empresarios y los trabajadores se repartían un pastel que la mitad se iba a no sé dónde diciendo que estaban formando a los trabajadores para eso lo que ha funcionado es que no lo hemos puesto en marcha simplemente y esto en Dinamarca tú sabes que funciona fenomenal ahora sí les cuesta un porrón el sistema de la seguridad les cuesta un 4 y pico por ciento de PIB pero tienen un 6% de desempleo a nosotros las subvenciones no políticas activas del paro nos cuestan el 3 y medio por ciento del PIB y tenemos el 26% de desempleo a ver si compensa ¿no? es muy difícil es que los españoles es que la picaresca es que no sabemos hacerlo no nos hemos puesto a hacerlo de verdad no nos hemos puesto a hacerlo en serio en serio no creo que haya mucho más más secreto en ese tema más sí ¿qué medida sería que apuntar a las pymes en general para que ellas a confianza y puedan generar empleo? es decir porque al final lo que tenemos es una caída del consumo una caída de la inversión si se diera la vuelta todo esto pues se generaría lo que se dice más empleo más producción y volveríamos a crecer de una forma más constante ¿qué es lo que hay que hacer? el problema fundamental de las pymes está en el crédito hoy por hoy yo creo y ahí es donde tiene que hacer mucho el Banco Central Europeo en políticas de presión a la banca de los diversos países y es donde tiene que haber hacer mucho de imaginación los distintos gobiernos con facilitar mucho más los préstamos del ICO hacerlos más eficientes etcétera etcétera ahí hay un problema muy serio yo creo que es el principal problema para para me parece que para el 60% de las pymes en una encuesta que había era el principal problema es la la falta de crédito y esto es importante ¿y puede haber algún instrumento diferente aparte de ir a través de banco? es decir que se financien las pymes no lo sé no tengas tentaciones de bancas públicas si ese es un problema hay que encontrar una solución hay que encontrar una solución pero hay que encontrar una solución con imaginación de los gobiernos y con mucho banco central europeo yo creo que un tema que no se ha tratado y no se ha tratado en Europa es cambiar el estatuto del banco central europeo en serio y hacer un banco como el banco de la reserva federal y un prestamista en última instancia de verdad yo creo que sí son más cosas por supuesto más cosas por eso te digo que hay fórmulas de imaginación de esos tipos sí perdón has hablado de muchos factores relativos a la recuperación de reforma laboral de crédito y como ves la influencia del tamaño de nuestro sector público que está detrayendo quizá crédito de ese crédito del que hablas cuán importante podría ser para la recuperación el tratar de forma seria y definitiva la reforma de lo público una de las cosas que hay pendientes es la reforma de la administración la reforma de la administración no se ha hecho no se ha hecho se han hecho determinados recortes donde no había que hacerlos pero fíjate fíjate que tema tan tremendo nos encontramos cuando llegó el partido popular al poder que ellos decían que no sabían que se habían encontrado claro que lo sabían por supuesto pero esto de llorar de los partidos y de la herencia esto es un tic que tienen todos los partidos todos es igual ¿qué es lo que había pasado en el año anterior? que las que se habían pasado mucho en el tema del déficit eran las comunidades autónomas ¿pero qué les pasa a las comunidades autónomas? que el 65% de su gasto es gasto social del cual la mayoría es educación y sanidad entonces como ellas eran las que se habían pasado y a ellas había que cascarles ¿dónde recortan? aparte de quitarle dos coches a la cospedal que no van a ningún lado ¿eh? ¿en dónde recortan? en educación y sanidad y eso es tremendo y probablemente probablemente no vamos a hablar del problema de Cataluña no vamos a hablar de la ley de financiación territorial que es muy compleja que habría que revisarla a fondo el sistema de financiación muy complejo probablemente la administración central no ha adelgazado lo suficiente pero esto es de tiempos de Mariano José de Larra ¿eh? no ha adelgazado suficientemente la administración central y las administraciones territoriales han adelgazado mal mal donde no era ¿piensas que ya no hay riesgo de ruptura del euro? por ahora no por ahora no por ahora no ¿qué? que dado las dificultades que tenemos los periféricos ¿no? y que tampoco nos ayudan claro y que tampoco nos ayudan tanto los no periféricos los no periféricos estaba preguntando si consideraba que existía todavía riesgo de la ruptura del euro dado las dos velocidades ¿no? las dos velocidades económicas para empezar el hablar de la palabra dos velocidades es como decir se ha roto el euro eso no existe dos velocidades no habrá nunca ahora en este momento no hay riesgo notable de ruptura del euro del euro ¿te puedo decir lo mismo dentro de tres días? no lo sé no lo sé ¿por qué? porque cuando yo digo que Europa es un fardo vamos es un fardo entiéndeme es uno de los fardos es que esto que hemos creado que es un diseño un euro que hacía falta esto lo he dicho cien mil veces en clase yo he apostado por el euro y yo cuando estaba en activo y en los años 90 hacíamos campañas a favor del euro y hemos diseñado un euro mal pero este euro se puede rediseñar pero para eso nos tienen que dejar las muletas de un banco central que sea prestamista en última instancia y de un MEDE que funcione bien y de las posibilidades de una mutualización de la deuda y avanzar en la unión bancaria en serio y avanzar en más cesión de soberanía fiscal por eso Europa es una rémora es decir Estados Unidos lo veíais ahí aparte de que apostó por otra política económica distinta apostó por la política de estímulos en vez de por la de consolidación fiscal aparte de eso Estados Unidos no tenía este problema Estados Unidos ya estaba hecha la unión esto lo tuvieron en los tiempos de la película aquella de las cuatro horas de Olivia de Haviland que no sé cómo se llama bueno pues eso ya lo hicieron pero nosotros lo estamos haciendo lo hemos hecho mal pero podemos hacerlo bien en este momento no creo que haya riesgo de ruptura del euro y además casi te diría que esto es tan serio como lo de que el consejo que el congreso de Estados Unidos no renueve el techo de la deuda si el euro salta por los aires las consecuencias son tan imprevisibles que no se puede dar lo que no puede ser no puede ser y además es imposible Agustín a la hora de la intervención has citado pero este que se está enfadado no eres tú más alto han citado pérdida de soberanía fiscal es verdad que parece que pérdida parece que el principio de política fiscal es un tipo de contrapuestas cuando parece ser que digamos que se bueno vamos a ver una nueva subida del IVA así sin más no me merece ninguna opinión yo quiero una reforma fiscal y quiero una reforma fiscal a fondo con suficiencia y con progresividad y con reparto relativamente igual de la carga y una reforma fiscal que atienda muchos frentes por ejemplo para responderte un poco más directamente a lo de la subida del IVA no hemos hablado del tema de las pensiones pero ¿qué es lo que hemos hecho en la reforma de pensiones? en la reforma de pensiones hemos dicho nosotros tenemos un sistema solidario y es que los que están ahora con sus cotizaciones sociales ¿qué? esto es muy importante es un impuesto al trabajo porque el empresario a ti te paga mil pero él tiene que soltar mil trescientos y si se bajaran las cotizaciones sociales a lo mejor contrataría más punto bueno entonces como tenemos un sistema solidario en que con estas cotizaciones sociales pagamos estas pensiones y tanto la pirámide de población en su evolución a medio plazo y los temas demográficos no tienen vuelta de hoja esos caen por su propio peso y por la fuerza de la gravedad como decía el otro y además hemos perdido un montón de gente en la parte de abajo por el problema del desempleo por estas razones tenemos que adelgazar el numerador y como lo vamos a adelgazar pues haciendo que la gente se jubile más tarde exigiendo más años de pensión no revalorizando las pensiones de ahora etcétera etcétera eso no lo hemos planteado en la reforma en la reforma del sistema de pensiones ah no mire usted es que el impuesto al consumo que se llama IVA repercute en toda la gente oye es que el otro repercute en los trabajadores y el IVA repercute en toda la gente dependiendo de cual sea la situación económica y dependiendo de cual sea la elasticidad precio para ver la traslación hacia adelante porque en Alemania subieron el IVA en el año 2007 y la repercusión en precios fue mínima porque se lo tragó el empresario la traslación fue hacia atrás está vamos a ver que quiero decirte con esto te he puesto un ejemplo de que si me preguntas en frío que hacemos con el IVA sería bueno subir el IVA subir el IVA para que en el conjunto de una serie de cosas en el conjunto de una reforma fiscal de una reforma de pensiones de todo el conjunto del sistema económico vamos es mi ¿bebemos? que me parece que Marilón nos va a invitar o no por supuesto yo creo que espera espera que te que quito yo esto bueno en primer lugar Agustín darte las gracias como siempre es un placer escucharte aprender contigo y pasar disfrutar esta tarde aquí espero que todos hayáis disfrutado para mí también es un placer no solamente estar con Agustín y disfrutar de su clase sino estar con vosotros también esta tarde la mayoría de vosotros por no decir casi todos sois antiguos alumnos del máster es un gusto estar aquí con Agustín esta tarde y es un gusto también volver a ver a gente que hace mucho tiempo que no pasabais por la escuela así que para mí es un doble placer estar disfrutar de esta conferencia y disfrutar también de poder estar con vosotros un rato charlar volver a que volváis por aquí por la escuela y que nos volvamos a ver nos volváis a contar cómo van las cosas y también desde este año hemos empezado a hacer también determinadas cosas para empezar a estar más cerca de vosotros de todos los que habéis hecho sobre todo el Executivo MBA que sois la mayoría de los que estáis aquí y el resto de los programas pero sobre todo el Executivo MBA y queremos seguir en esa línea y queremos seguir trabajando esta conferencia es parte de esa de esa actividad de volver con vosotros hoy Agustín es una persona es el máster es parte del máster del MBA todos le conocéis y es parte de la escuela pero también lo que queremos es que por lo menos una vez al trimestre volvamos a tener una reunión con una conferencia que sea como mínimo Agustín nos lo ha puesto muy alto el listón pero bueno queremos que esté en esta línea que os pueda resultar atractiva y que sea una excusa para volver a la escuela con muchos de vosotros he vuelto a estar pues una reunión una comida y de ahí siempre han surgido cosas oportunidades posibilidades nuevas cosas que podemos hacer y estamos pensando cómo podemos potenciar esos nexos que tenemos entre todos vosotros que al final la mayoría muchos son unilaterales son vosotros con nosotros conmigo con Leticia con Eduardo pero lo que estamos pensando y aquí cualquier sugerencia será bienvenida cómo podemos potenciar las relaciones entre todos vosotros porque yo veo aquí ahora a gente de distintas promociones y lo que me encantaría es poderos poner entre todos a vosotros en contacto unos con otros y que de verdad pudieran surgir cosas como me han ido surgiendo cuando yo quedo con vosotros así que os adelanto que volveremos a convocar esto no con mucha frecuencia porque no es real al final no funciona que vengamos aquí una vez al mes pero sí una vez al trimestre este tipo de conferencias y que estamos pensando cuál es el mecanismo que podamos que puedan surgir temas de colaboración o temas de interés con vosotros os vuelvo cuando os vais del máster siempre os digo que estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que queráis ahora os lo vuelvo a repetir porque eso es lo que lo que nos encanta es volver a veros aquí y de verdad que es un placer pero que cualquier cosa que queráis que se os ocurra será bienvenida para los que estáis aquí en presencia y para otra gente que sé que nos está viendo en streaming así que muchas gracias por venir aquí esta tarde disfrutar con Agustín y otra vez Agustín mil gracias por todo por esta conferencia y por todo el cariño que pones a la escuela muchas gracias y ahora sí y ahora sí y ahora sí